No hay 54, nos queda un bloque más en desayunos informales, vamos a la próxima charla. Sí, les contamos que el diputado del Partido Nacional, Gabriel Giannoli, presentó un proyecto de ley para modificar la ley de protección integral a personas con discapacidad, entre otras cosas, se propone sustituir un artículo por otro que agrede que la discapacidad puede ser o no visible. Para hablar de este proyecto ya recibimos al diputado Gabriel Giannoli en nuestra mesa. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido. ¿De qué discapacidades estamos hablando cuando decimos que estas pueden ser o no visibles? ¿Qué es lo que modifica el proyecto? Bueno, estamos hablando de autismo, estamos hablando de los trastornos obsesivos compulsivos que pueden generar miedo, pensamientos perturbadores, de cuestiones vinculadas con Alzheimer, de hipoacusia, por ejemplo, hemos recibido casos de hipoacusia que no se advierten. Entonces, toda aquella discapacidad que a la simple vista no advertimos y que damos por hecho que no sucede nada, hay una persona en desventaja. Por eso lo que se pretende en la ley es incorporar al artículo 2, donde habla de personas con discapacidad, es aquella que tiene una alteración funcional, motriz, sensorial o mental. Hay prolongado o permanente, visible o no visible. Y en el artículo 7 incorporar qué elemento podría ser el que favorezca que se reconozca a la persona voluntariamente, que es un cordón de girasoles. Esto desde el 2016 se realiza en Europa, en varios países del mundo. Está incorporado a la ley en Brasil y esto permite que aquella persona que está en desventaja imaginen un chico con autismo en la espera de un aeropuerto. Así surgió la iniciativa en Londres en 2016. Por supuesto que se va a irritar por el tiempo de espera, alguien no lo va a entender, sin embargo, con este elemento voluntario perfectamente puede ser... Está vinculado a los girasoles específicamente al autismo, ¿no? Exacto, está vinculado y a la conciencia girasol que es un proyecto mundial. A mí me llegó este proyecto por un grupo de mamás de niños con autismo, profesionales, Viviana Perrone, Valentina Corvo, que trabajan en esto y que cumplen ese rol que pide la ley. Porque la ley dice fomentar las acciones que terminen con la desigualdad. ¿Y todas estas discapacidades no visibles no estaban contempladas ahora? No estaban a la vista. Y entonces en ese plan de integración, esto permite que le tendamos una mano a la sociedad. En todo momento, si ustedes leen la ley 18.651, habla de la integración con la sociedad en general. ¿Y esta pulsera es identificable a nivel internacional? Más allá de que esto pase en otros países. Es identificable a nivel... Yo me anoté los países, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Reino Unido, Emiratos Ávarez, a veces Estados Unidos, y en América Latina, Brasil y Chile, Brasil lo tiene en la ley, Chile también, y en más de 200 aeropuertos existen. O sea... La misma para todos. La misma para todos. Acciones de este tipo que incluso en el artículo 31 de la ley 18.651, dice que existe el premio nacional a la integración. O sea, las acciones que realice la sociedad para mejorar la calidad de vida de aquellos que la tienen un poco más complicada que el resto, sabiendo que uno de cada siete en el mundo tiene una discapacidad. En resumen del proyecto entonces, por un lado le da visibilidad a esas discapacidades no visibles a través de la redacción de la ley sobre discapacidad, y por el otro lado pone sobre la mesa esta posibilidad que obviamente es voluntaria para quien entienda que así... Exacto, es una herramienta, nosotros entendimos que era importante llevarlo al Parlamento porque ahí están todas las visiones, poner el tema arriba de la mesa, la contribución de ustedes, los medios de comunicación, y bueno, y darle la oportunidad a personas que trabajan en la sociedad civil organizada de tener elementos que permitan mejorar la calidad de vida de todas estas personas. ¿Y el apoyo en el Parlamento está...? Y el apoyo para estos temas siempre está en el Parlamento, así que va a ir a la Comisión de Población y comenzará su tratamiento, que lleva sus demoras, pero esperamos y somos entusiastas de que va a salir. Gabriel Llanoli, muchísimas gracias. Me quedó una preguntita. Sí, claro. ¿Hay gente que ya está usando el consejero de girasoles por moto propia? Sí, voluntariamente. Sí, así que si uno ve en la calle a alguien... Exactamente, exactamente. En la escuela de mi hijo hay niños que lo usan. Existe todo un movimiento llevado adelante por estas madres de la ONG pictórica y nosotros entendimos cuando las recibimos que, bueno, ellas pretendían un marco legal y creo que las acciones que pide la ley son esas, generar, fomentar e integrar. Incluso tiene hasta un premio a quienes hagan eso, o sea que estamos en ese camino. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amables. Muy bien, nos tenemos que ir. Antes, Leo. Los jueves vía Conforzo Nuno.